Más de 282 mil vehículos se movilizaron por las carreteras de Antioquia en estas fiestas de Navidad. Las autoridades de tránsito que teníamos la responsabilidad de garantizar una movilidad segura, estuvimos realizando el acompañamiento y las asistencias mecánicas, un buen comportamiento de todos los usuarios viales, especialmente el servicio público. Fuimos contundentes en la aplicación de la norma a aquellos comportamientos que más ponen en riesgo la vida. 224 órdenes de comparendo. Cuatro conductores resultaron positivos para la prueba de embriaguez. Se les aplicó toda la norma. Desafortunadamente, los días 24 y 25 de las fiestas, fallecieron cuatro personas, todos usuarios de motocicleta. La principal hipótesis, exceso de velocidad, conducir bajo efectos de la embriaguez y realizar maniobres de adelantamiento en lugares prohibidos. Valga esta la oportunidad para hacer la recomendación del autocuidado. No solo las autoridades de tránsito tenemos que aportar para reducir la sinestralidad, sino todos los usuarios viales tenemos que tener unas medidas de autocuidado y autoprotección. Estamos con todas las capacidades instaladas para este fin de semana y la movilidad que se proyecta se va a dar para las fiestas del 31 y 1 de enero. Un feliz día para todos.